Hola chicas, bienvenidas un día más desde mi autoconfinamiento Bueno, sabéis que estoy aislada, hoy es miércoles para mí, para vosotros será viernes Quizás cuando veáis el vídeo en el canal, pues... Yo ya sabéis los resultados de la PCR que me tengo que hacer mañana jueves El resultado del viernes, he querido hacerlo público, no sé, he estado en contacto con un positivo directo O sea, mi marido Y... bueno, pues... Hay que hacerlo por mi parte, me gusta hacerlo público Para que estéis al loro, estéis atentos Y lo que parece un simple constipado Puede ser... pues... coronavirus Así que os traigo un truquillo, deciros que bueno, pues se me duele la cabeza Me rascaba mucho estos días atrás la garganta Tengo dolores musculares Yo tengo mis contracturas aquí en el pecho En la espalda Aparte se me está juntando con que estoy aislada Y duermo en un colchón de una de las dos camas de mi hijo En fin, estoy amarmada Tengo mucho moco, mucha cogestión y mucho estornudo Y nada Pero estoy descansa, ¿eh? Miradme, mirad A momentos que estoy así lúcida Pues... me descalzo y... y me activo Porque si no, como nos metemos en la cama encima aislados Bueno, ya habéis visto mis redes sociales Os voy a dejar por aquí abajo el... TikTok Que intento hacer cosillas Dentro de lo que puedo Y... eh... también os voy a dejar mi Instagram Para que me sigáis porque ahí me lo he comunicado Y os enseño lo que como, lo que tal En fin, lo que me hace mi marido En cuanto al gusto Al gusto y al alfato Todavía tengo Así que... Ay, me duele la espalda No sé Necesito un masaje ahí en plan... Tope guapo Total, que me vengo a maquillar rápido ¿Rápido por qué? Porque os quiero enseñar el truco Bueno, yo tengo dos formatos de la vaselina esta Así que vamos a hacer un eyeliner casero Si no os queréis perder el vídeo, pues... Esperad un momentito que enseguida vuelvo Dentro cabecera Tengo estas dos... Esta vaselina me flipa mucho Mucho, mucho, mucho Yo donde la encuentro La encuentro en Prima Pris Perdonadme si no me entendéis Voy a intentar localizar bien Porque... bueno, hablo muy rápido Tengo el formato de 100 Y el de 50 Y me gusta mucho ¿Por qué? Porque luego con esto Voy rellenando otros tarritos Aunque os he de confesar Que a mí ahora la vaselina De vedo No me mola Es cierto que esta es solo mía Para mí Vale, pues para ello necesitamos Pues la vaselina esta chiquinina Unos tarritos que compré en un chino Con una espátula 90 céntimos Esta vaselina 1 euro y pico La compré en Prima Pris Y una sombra de ojos negra mate Esta es la 009 De Wimmy Que Es flitipandi 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 O sea Os flipáis Mirad Que esta la hemos utilizado Ya sabéis que para haceros Un eyeliner con sombra Lo único que tenéis que hacer Es coger Un pincel biselado Este caso no es este Es que los estoy limpiando Bueno, ya habéis visto Que también lo he puesto Por TikTok Bueno, vamos a ponerlo Que sea biselado ¿Vale? No es biselado Biselado es que tenga la punta así ¿Vale? Es que no tengo ninguno A ver Vamos a ver Mira, sí Tengo aquí uno Aunque los tengo para lavar ¿Veis? Esta es la punta biselada Lo mojamos Con el agua spray Esta que yo tengo de Revuel La podéis utilizar Con cualquier toallita Mojáis la punta Ponéis la sombra Y se queda un eyeliner Muy muy fijo Pero en este caso No vamos a hacer eso Vamos a hacer un eyeliner Necesitamos Deshacer esta sombra Ahora voy a coger la cámara Y la voy a poner aquí Para que lo veáis La deshacemos la sombra La metemos aquí deshecha Y le echamos vaselina Damos vueltas Y hacemos una masa compacta Vamos viéndolo poco a poco Para ello Y para que no sea un vídeo Muy corto Pues me voy a maquillar Cogiendo una esponjita Estas de Mercadona Que nunca las había utilizado Y el corrector Este que es de Catrice ¿Vale? Porque sí Me habéis dicho Mariqui Si no te encuentras bien Pero es que la mariqui Tiene un culo inquieto A la que me encuentro Bien Tengo que hacer algo ¿Sabéis? En los momentos Estos que te hace efecto La medicación Bueno Que es para el tamor Es verdad que tengo así Pues el pecho me duele La espalda así Muscular Y bueno Cursando los dedos Para que no vaya más Pero fijaros El cuidado que hemos tenido Uy Que mal se me ve ¿No? Bueno Ya lo siento Es que a ver Estas luces Son lo que tira de este baño Así que nada Bueno Me doy un poquito Va a ser una cosa Rápida Que Para hacerle el eyeliner Bueno Tan que así Y me voy a poner directamente A los polvos Donde están Los balming Estos Y me voy a poner Con una Una brucha Que tenga por aquí Primamente estas Que otras Las tengo lavadas Así que nada Me pongo así Por todos los lados Que parezca otra cosa Es que todo el rato Está tumbada En la cama Es un poco rollo Entonces Intento moverme Porque si no Tengo de todo el cuerpo más A ver Me echo mucho de menos A mi chico Pero bueno Total Voy a coger la cámara Y la voy a poner aquí Voy a hacerme las cejas Solamente Puede ser muy rápido Básicamente para que tengáis Un vídeo Y porque no sé Como me voy a encontrar mañana Así que Dicen que no dejes para mañana Lo que puedas hacer hoy Y te apetezca claro Un poquito atronada También estoy Del oído Pero vaya Bueno Pues venga Más o menos así Ahora echaré un parchís online Que si alguna está ahí Me quiere buscar Pues Luego os lo digo Me lo dejáis en los comentarios Y os lo digo Por si queréis algún día jugar Uy que me veo muy rara En esta luz Me veo como muy de muerto No, 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 no Esta cara no es la mía Real ¿Dónde está? A ver Miradme Mi cara no está así ¿Veis? Normal Hombre, claro Con el contraste de edad Y tal, igual No sé qué hacer Me veo súper pálida Pero no estoy pálida Estoy bien, ¿eh? ¿Qué hago? Voy a ponerme un poquito de esto Venga Yo que quería hacer una cosa En plan Rápido así Pero es que Me estoy viendo que Bueno Vamos a ver O sea Es que para que ustedes Me vean bien Me tengo que poner puerta O sea No sé por qué Si es que estas luces Son diferentes Así no se ve nada Y así No me veo yo Bueno Si me vais a ir así O así Venga No os oigo Mira Me he puesto el Sálvame de Luz O sea el Sálvame de Luz No, el Sálvame Que yo hacía 28.000 años Que no lo utilizaba Pero es que Tengo que escuchar a alguien hablar Bueno Pues eso Y me voy a poner Venga Este iluminador De Leticia Güell En el tono 07 Me lo voy a poner por el párpado Porque no quiero más que mostraros eso ¿Vale? Entonces Bueno Pues así Wataneri Konsu ¿Lo estáis viendo? Joder Mirad que he hecho el Swat Joder Con este dedo he hecho el Swat De la sombra negra Bueno Pues ya está Nos ha quedado mal Ay la punta Ay La punta señor Es que las cosas locos Al final Pues me gustan Ya no compro Ya no vais a ver ningún vídeo más De pulsar dedocos Todo tiene un fin Ay Vale Pues nada Lo estoy un poco Y como a esto Le doy Pues ya se queda así como negrito gris Bueno Bueno Queda más Fíjate ¿Qué me iba a decir a mí? Voy a pintar así gris Así que nada Pues está guay Pero es que También me queda un montonazo Vale Vamos a ver Tengo que gastar productos de mi casa Así que Ahí estoy Tengo un afán Con desinfectar todo No os creáis Bueno 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 Pues me voy a poner En los labios Esta vaselina Que ya he gastado una De Yves Rocher Me gusta mucho El labillaje es Muy diferente A lo que estáis acostumadas Porque lo voy a hacer Tan rápido Y me voy a poner Este azul De Bourjois Es en plan rápido Y ya está Para que veáis Lo del eyeliner casero Que yo os voy a decir Cómo se hace Para que lo tengáis En un tarrito De gel ¿Vale? Pero Que ya sabéis Otras formas De pintaros con la sombra Es muy fácil Y bueno Si tenéis un poquito De vaselina O compréis alguna vaselina De estas que valen un euro Que son pequeñas El tarrito pequeño Entonces pues También podéis hacerlo Y lo tenéis en vuestra casa Y muchas veces pues Podemos hacer cosas Que Ay Parece otra cosa No voy a pintar Las pestañas Porque Voy a pintarme después Con el S Total Que voy a ver si Lo doy la vuelta A ver cómo me organizo Y os grabo El proceso De cómo se hace esto Me he hecho en los ojos Y ya iría bien O sea Una máscara de pestañas Y ya iría bien Así que Lo que puede parecer Un fracaso absoluto Que ha sido El coger el swatch De la sombra negra Ponerme el iluminador Y luego hacer así Pues veis Ha quedado una sombra Como gris Pero clarita Y ha sido algo positivo Al final Total Que vamos a ver Mirad Lo que tengo que hacer ahora es ¿Lo veis? A ver Perdonadme Esta sombra La voy a machacar La voy a hacer trozos Y la voy a meter ahí ¿Vale? Y perdonadme Que no haga el paso a paso Voy a intentar hacerlo así ¿Lo veis? Es que como no tengo Mi trípode Ni tengo nada Pues nada Lo que hago es que La hago polvo Tal que así La voy haciendo así Machacándola ¿Veis? ¿Veis? Cogí esta sombra La sombra de Winnie Porque me costó Una uripe con un chino ¿Vale? Además sabéis que Las sombras de Winnie Pigmentan un montón Me costó Una 35 Cierto que compré dos Porque a mí La sombra negra mate Me flipa mucho Tenerla Me flipa muchísimo Porque ya os digo que Que vale para todo Quiero probar Si este eyeliner casero Me... Uy, 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 uy Menos mal que estoy sola En este baño Pues si vale para la línea De agua también Así que Lo sacaré en... ¡No! ¡Qué desastre! Este vídeo Mirad Aquí se enseña todo No se señalaba Mirad Se me ha caído todo ahí Todo lo que tenía Voy a echarlo directamente En el bote, eh Venga De los errores se aprenden Dicen Jobar A ver Vale Tengo bastante cantidad No pasa nada No pasa nada Si tampoco hace falta mucho más Lo que pasa es que La quería probar Hace mucho tiempo Este truco Y digo Pues si lo venían a las chicas ¿No? Qué mejor Que a mis chicoelillas Pues si les apetece Les gusta Quieren hacerlo No sé Algún día se ven apuradas Ya está ¡Oh! Os voy a confesar una cosa Es la primera vez ¿Qué gasto esto? Lo voy a poner en los productos terminados ¡Ah! Con mucho orgullo Aunque sea un poco de trampa, eh Total Que lo que me ha quedado aquí ¿Veis? Toda la sombra Pues la voy a titular bien Para que esté todo Bien disuelto Así, mira Me hacéis un poco de compañía Ahora me distraigo un poco Aunque estoy leyendo Estoy escribiendo Me estoy La verdad es que El día que llevo Me estoy apañando bastante Me estoy sorprendiendo a mí misma Bueno, hay que hacerlo Mucho, mucho trozo Así que voy a seguir haciendo trozos Y no se va a esperar Y ahora voy a seguir Pero es que cambio de técnica He cogido un pincel Y con el culo Pues nada Como cuando estamos en el mortero Haciendo ali-bali Bueno, yo no hago ali-bali en el mortero Pero bueno Para que me entendáis Es que Hay que buscarse las mañas Con esa espatulilla Me va a llegar muy largo Bueno, ya siento que el vídeo sea diferente Pero Bueno, lo quería dejaros sin vídeo Y me encontraba con ganas Así que bueno Mira Aunque tengo dos morcillos musculares Pero bueno Ahí está todo Hecho polvo Nunca mejor hecho ¿No veis? Es polvo ya Está todo ya Hecho polvo ¿Vale? Me salen unos chistacos No sé a cuál de vosotros Os he dicho por el Instagram Me habéis mandado Me habéis escrito en privado Y todo esto Y como he dicho No solo todo lo que reluce No es No sé Ojo Maldita sombra Sí que pigmenta Sí que pigmenta Y perdura por sí Sobre la imaginaros Total Que ahora voy a coger De la Vaselina Voy a limpiar la espátula ¿Vale? Porque no quiero manchar La vaselina Es que Me tiene que valer Para otras cosas Y es que si la meto aquí Se me va a manchar Y no me gusta No sé cómo tengo que limpiar Esto de verdad Bueno Allá voy Voy a coger Cojo un pegotito Considerable Y lo meto dentro Del Del boli Tengo que meter bastante ¿Ok? Porque la sombra Era bastante grande Voy a tener aquí El gel este Para ir de parada Y lo voy a regalar Hombre Ahora porque Como estoy así Tampoco puedo regalar A nadie Si no seguro Que alguna amiga Me diría Regálamelo mariajo ¿Vale? Le doy vueltas Ahora Mayonesa Uf Tío Cómo se está quedando Perdón Cómo está quedando mi baño Os lo voy a enseñar No voy a pensar que así Que no Bueno Pues ahora mezclamos bien ¿Veis cómo va cogiendo De contundencia? Contundencia Voy a echarle una poca más Porque es que he echado mucha sombra Lo mismo con menos sombra sale Pero mira Ya tengo un tarjeto entero Y a partir de ahora Me gustaría utilizarlo Porque mira Más natural ¿Vale? Mezclamos bien Mezclamos bien Ahora voy a dar tarea a mi marido Yo que me quería hacer mañana Una pisada politana Digo Ojalá mi madre Por favor cómprame Mozzarella Que me hace una pisada politana Ahora bueno Es muy complicada Que mi marido también la puede hacer Si quiere Pues o sea Hacemos la masa de la pisa Ya que estamos Mientras que meneo Pues os lo cuento Hacemos la masa de la pisa Ya sabéis que yo utilizo La que viene en el Mercadona Se hace Y se deja reposar media hora A la media hora Ya la puedes hacer Puedes trabajar con la Con la masa ¿Y qué se hace? Pues nada Se coge Se hace la forma de la pisa En un cacito En un tazón Yo pongo tomate frito Aceite de oliva Y un chorrito Una pizquita de sal Y albahaca Y le doy vueltas 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 Lo pongo como base de la pisa Como el tomate de la pisa Y le pongo las rodajas de mozzarella Después le echo un chorreón De aceite de oliva Ya está Y está de vicio Lo he enseñado por los stories Lo que pasa es que la primera Me salió un poco sosa La segunda ya Uy que vicio Lo puedes pasar la hice A ver Bueno Creo que ya estaría Esto va a pigmentar un montonazo Esto va a ser la caña de España Esto va a superar el del Mercadona Ya os lo digo Vamos a ver Yo creo que ya está ¿Vale? Lo dejo lo más aplanado posible Para que no se ¿Vale? Que se me impregne todo el tarrito por abajo Madre mía Ya está todo mezclado ¿Vale? Mirad ¿Veis? Consistente Homogéneo Vale Madre mía Las manos Soy muy guarra O sea Ya os lo confieso La mariqui cuando hace algo Lo hace ¿Sabéis? O sea Yo si me tengo que pringar Me pringo Me acuerdo En el patio de la escuela De mi hijo Cuando era chiquinino Con tres años Había que pintar el patio Y yo siempre me he ofrecido voluntaria Pues me manché de pintura Los patores vaqueros Y le digo a la directora Si es que yo soy así O me involucro O no ¿Cómo se dice? Bueno ¿Veis? Esto sí Vale Voy a lavarme todas las santas manos Y esto va dos horas al frigorífico Pero antes Quiero hacer la prueba de cómo pigmenta ahora Y cómo pigmenta después Porque después ya No lo vais a ver si no O sea que voy a lavarme las manos Y la voy a lavarme Si alguna vez os queréis vestir de rey Baltasar Ya sabéis el truco Ay, Dios mío Menos mal que de vez en cuando pasan estas cosas para reírnos un rato Ostras, 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 ostras No sé qué tengo que hacer No sé si se va a ir con alcohol o cómo se va a ir esto Voy a lavarme Madre mía Madre mía Ahora os cuento Voy a ver cómo soluciona el problema Madre mía Sigo así No se me quita Ay, Dios mío Mañana Menos mal que me puedo ir con guantes Y mira, no se nota No se ve Pero es que Es que no vayáis a pensar Estoy rascando con esta de la cara Es que aquí no tengo otra cosa Y es que Joder Madre mía Madre mía Bueno Qué mala hora Qué mala hora Mira Voy así Madre mía Si es que el aburrimiento es lo que hace En fin Voy a ver Voy a ver Ojo chico Se supone que hay que meterlo dos horas al frigorífico Se supone no Hay que meterlo Pero yo quiero probarlo antes de meterlo ¿Vale? Voy a coger este pincel De punto así finita Las manos Ahí voy Ahí voy Y nada Me voy a acercar para hacerlo ¿Vale? Qué desastre Bueno Daría una marca tal que así Espera Que voy allí Que si no Ahí Luego me la hago hasta aquí Ahí Esta La bajo recta Ok Hago un triángulo Y ahora Desde este vértice Vértice Esto es un lado Esto es otro lado Esto es otro lado Y esto es un vértice Podría ser Venga En cachondeo El triángulo ¿Cómo será? Isósceles Podría ser Dos lados iguales Y un desigual ¿No? Bueno no lo sé Total Perdón mis paranoias Y ahora aquí ya Lo uno de acá Lo veis Y relleno 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 La verdad que pigmenta Pigmenta bastante bien Vale Y ahora ya después de aquí Con mi agua Este delito de aquí A ver Está aquí Ahí Me os da bien rabia De la Amy One House Pero bueno Es para que lo veáis A ver Me estoy saliendo del plano ¿Verdad? Joder ¿Vale? Más o menos El rabillo Oye pues Si lo miras así de frente No está nada mal Para que veáis Que cuando se cierra el ojo Se ve de una manera el rabillo ¿Veis? Pero cuando lo abro Se queda de otra Evidentemente Este es un rabillo exagerado Es un rabillo exagerado Para probar cómo va esto Entonces Este sería el ojo Con él Recién hecho Con esto recién hecho Y ahora yo Se lo voy a dar a mi marido Lo voy a cerrar Y lo voy a meter En el frigorífico Dos horas Entonces Son las 8 de la tarde Del día miércoles Así que mañana jueves Ya cuando haga dos horas Me lo sacará Ahora lo tendré en cuenta Pues para la cena Lo sacará Y ya mañana Me hago un maquillaje No sé si el mismo Si me voy a acordar o no Pero para que veáis el resultado ¿Vale? Mirad Esto cuando está humedecido Pues se ve un poquito así todavía Que no es mucho negro Pero se queda bien Y luego os enseñaré Con otro maquillaje El otro Que a ver Que no te cuesta nada Ir al mercado Y comprarte el de 3,50 ¿Ok? Pero O coger la sombra Humedecer el pincel Y ponerte lo que se queda También muy bonito Pero bueno Mira yo Digo pues mira Pues si mis chicas se aburran Y quieren hacer experimentos Como yo Sepáis que tenéis que poner guantes De todo se aprende en esta vida Así que mañana Os enseño como ha quedado El producto Dos horas en el frigorífico Y ya chicas Nada Deciros que Ha estado más de dos horas ¿Lo veis? Y así es como se queda El resultado No me ha dado tiempo A hacerlo antes Yo os iba a grabar antes Pero bueno Es para que lo veáis Así que de momento Me está molando Voy a ver A ver si va a hacer la PCR Mirad que careto tengo Por las mañanas temprano Ya me he maquillado Estoy desayunando Colacao Y unas galletas estas de avena Con chocolate Me he traído mi marido tres Pero me voy a comer una Estoy un poco nerviosa No por la prueba He dormido súper mal hoy Con dolor de cabeza Y tenía que respirar por la boca Y lo llevo tan mal Respirar por la boca Estoy súper congestionada Lo llevo muy mal No puedo descansar bien Cuando respiro por la boca Y luego me tomo la saturación Y estaba a 94 Y entonces Vale a lo mejor será normal Pero bueno Luego ya más tarde He abierto la ventana Me he intentado relajar Y me daba 97 Esto es un cague totalmente Así que nada Pues nada Os he contado un poco El informe COVID Bueno No lo sé Y el maquillaje de hoy Que por cierto Me he manchado aquí Vaya caca de la boca Y los rabillos Que bueno No había manera De que me salieran bien Pero es que estaba nerviosa Así que me he tomado Luego otra vez la saturación Y ya 97 mejor Bueno Voy a acabar Con el cacao Ya os cuento Deciros que Que muchas gracias Por haber estado aquí En este vídeo tan raro Pero bueno Quería grabaros el vídeo Y Y que tuvierais un vídeo El viernes Así que como dentro de Lo que me encuentro Constipada y tal Me encuentro bien Para grabarlo Pues así lo he hecho Así que espero que os haya gustado mucho O que os haya gustado Cuidado con los tignaos negros Que te ponen la mano pringada Y nada Que nos vemos en el próximo vídeo Adiós Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo